Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo una de las herramientas de las que hablé recientemente en un episodio del podcast, en concreto en el episodio número, ahora te lo voy a decir, 491, en el que te comentaba sobre tres herramientas que han revolucionado mi terminal. Tres herramientas en concreto. Te hablé sobre Just, que creo que ya le he dedicado un vídeo en concreto, otra de las herramientas que se llama Chesmoa y por último Atuin. Y es precisamente de esta última, de Atuin, de la que te quiero hablar en este episodio del podcast. Bueno, perdón, en este vídeo. Y te quiero hablar de Atuin porque es una herramienta que ha revolucionado sin paliativos mi terminal. Ha conseguido darle una vuelta a mi terminal sin aportar nada nuevo. Y esto es lo mejor de todo. Quiero decir que, en concreto, tú sabes, y si no lo sabes, lo vas a saber ahora, que cuando haces Control R en una terminal, lo que haces es buscar en el historial aquellos comandos que has ejecutado anteriormente. Esto lo vamos a ver ahora. Pero hay otras herramientas, como puede ser en concreto esta que te hablo, Atuin, que te permite revolucionar en completo o por completo lo que estás haciendo. Quiero decir, te da una mejor experiencia de usuario esto de realizar búsquedas directamente en la terminal. Pero vamos a verlo con un ejemplo práctico para que veas lo increíblemente potente que es tanto la búsqueda como Atuin. Así que, nada, me voy a abrir un contenedor donde ya tengo preparado más o menos todo lo que te voy a mostrar. ¿Vale? Entonces, Just Run. Ya esta es otra de las herramientas que te he hablado. Ahora estoy dentro del contenedor. El contenedor lo estoy ejecutando en vez de con Docker, lo ejecuto con Podman, pero los efectos son lo mismo. Y a los efectos, tú ahora mismo me estás viendo trabajar dentro de un Ubuntu. Así, directamente. Pero sin necesidad de tener que levantar una máquina virtual. No solamente eso, sino que dentro de este contenedor, mi usuario es yo y mi grupo, el grupo al que pertenezco, es nosotros. Allí he tenido un momento de lucidez. Bueno, si yo ahora pulso Control-R, verás que me va a permitir realizar búsquedas si ahora pulso Control-R. Y, bueno, realmente es que no he hecho nada aquí. Si ahora pongo History, pongo CD, ls-la, cd.cargo y ahora hago un History. Verás que tengo aquí 5 o 6 comandos ejecutados. Si ahora pulso Control-R, esto me permite navegar utilizando las flechas, me permite navegar en ese historial. Y si pulso Control-R, me permite, por ejemplo, ves, cuando pulso la H, iba a decir la H, ¿sabes? Ojo. Cuando pulso la H, ya me aparece el History. Igualmente, si pusiera L, ves, me va al ls-la. Esto está bien, no está mal, pero imagínate en una situación normal en la que te encuentras habitualmente, o por lo menos en la que me encuentro yo. Habitualmente suelo repetir los comandos decenas de veces, centenares de veces, miles de veces. Normalmente lo que ejecuto, lo ejecuto muchas veces a lo largo del día, con lo cual, tener un acceso muy potente al terminal, mejor dicho, un acceso muy potente a tu historial, es imprescindible. Lo que te va a permitir saber exactamente, no solamente qué es lo que haces con asiduidad, sino qué herramientas utilizas y además poder ejecutarlas con más eficacia y con más funcionalidad. Y esto es precisamente de la herramienta que te vengo a hablar, Atuin. ¿Y qué es Atuin? Bueno, pues Atuin no es ni más ni menos que el historial, pero metido en una base de datos. En concreto, en una base de datos SQLite. Así de sencillo. Con SQLite lo tienes todo resuelto de una manera súper sencilla. La instalación es muy fácil, puedes instalarlo con Cargo, puedes instalarlo con Pac-Man, en el caso de que tengas Manjaro o Arch, pero en mi caso, como tengo Ubuntu, que es lo que te acabo de mostrar, voy a hacer otra operación distinta. Me voy a ir aquí a Releases, voy a buscar la última release que hay disponible, que es la 14.01, que la tengo aquí disponible, Linux GNU, esta es. Voy a descargar, copiar enlace y ahora me voy a ir a mi terminal y voy a hacer un W. Bueno, me voy a ir a cd.local barra bin, que no lo tengo, cd.local, a ver. Ah, pues no lo tengo. Bueno, da lo mismo. Voy a hacer otra cosa que se me está ocurriendo ahora. Bash, no, cat.bashrc. Vale, bueno, el path, si ves aquí mi path, lo tengo extendido a bin, así que la voy a descargar ahí. Voy a hacer un poquito de trampa, realmente tendría que ponerlo en otro sitio, pero voy a poner ahí. cd.cargo, bin, y ahora voy a hacer un wget. Voy a poner aquí esto que me he descargado, bueno, el enlace que te he mostrado anteriormente. Ahora se lo descarga. Y ahora vamos a hacer un tar xvfz a tu in. Ya lo tenemos aquí. cd a tu in. Me voy a copiar cd a tu in punto punto barra. cd, no, perdón, cp a tu in punto punto barra, ¿vale? Y vamos a ver un poco las instrucciones para su instalación. Me voy a ir un poco para atrás, tititín, y ahora en la instalación, bueno, yo me lo he descargado directamente, y para el caso de Bash, lo que nos dice es que tenemos que hacer esto. Que yo lo voy a copiar así directamente. una cosa, y ahora los siguientes que me voy a copiar es hacer un cat, perdón, esto es. Ahora si nos vamos, si hacemos un cat en base rc, ay, perdón. ¿Ves? Aquí nos ha cargado directamente la ejecución. Voy a ejecutar un source. ¿Vale? Vale. A tu in ya está porque se encuentra en el path. ¿Y cómo sé que se encuentra en el path? Básicamente por lo que te he mostrado anteriormente. Si hago un base rc, verás que aquí todo lo que está en cargo bin está en el path. Ahora tengo puesto esto. Vale. Source. Voy a darle otra vez. Y no me está haciendo lo que yo quiero. History. Yo lo que quiero es que me muestre. A ver, vamos a ver un poquito. Lo tenías aquí. Vale. Titi, ti, vas. Ah, bueno. Y tenemos que hacer esta que se me ha olvidado. Vale. Source. Otra vez Source. 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 Y ahora sí. ¿Te das cuenta? No muestra nada en el terminal. O sea, no muestra nada en el... Además me permite hacer las dos cosas. Bueno, no... Fíjate cómo ha modificado directamente el base rc. Voy a hacer un cat al base rc. Y he añadido estas dos líneas. Esta, que es la que me muestra... O sea, la que carga las ejecuciones. Y luego la de atuin. ¿Vale? Atuin es la que se encarga de... Ahora, cuando pulso control R, ir hacia atrás. Si ahora hago un ls-la, cd, cd.local, ls-la, cd.sar, ls. Si ahora hago atuin stat, creo recordar, status. Atuin status. No. Atuin stats. Atuin stats. Me muestra las estadísticas de los comandos que he ejecutado. Claro, evidentemente aquí, como estás viendo, pues he ejecutado en total 12 comandos y 12 únicos comandos. Bueno, pero... Esto es nada más que... Luego también me permite importar el shell. O sea, si hago un atuin, import, auto, bueno, no me importa realmente nada porque tampoco tiene Atuin stats. Atuin stats. Bueno, se ha traído alguna cosa más. ls-la. Pero ya has visto dos cosas fundamentales. La primera de las dos cosas, lo sencillo que es instalar Atuin. Y la segunda es las ventajas que te aporta. Tienes dos opciones. O pulsar control R, que ya has visto, aquí tienes todos los comandos que hemos ejecutado recientemente. Con una ventaja. Si te fijas en la parte izquierda, aquí aparecen del 1 al 9 los comandos que hemos ejecutado. Si pulsas Alt, por ejemplo, en mi caso 6, Alt 6, me va a ejecutar directamente, me va a poner directamente en la línea de comandos, Alt 7, Ctrl R. De la misma manera, si ahora pulso Alt 7, Alt 7, Alt 7, perdón, esta es una de las grandes ventajas que tienes. Pero no solamente esta, no solamente esta que te acabo de mostrar. Además de estas opciones, esto es para la parte de la instalación, vamos a ir a un poco esto es el keybinding, que es lo que nos permite tanto utilizar control R como el otro comando. pero yo no quiero ir tanto a la configuración sino que además lo que quiero configuración Quick Start Esto, además de tener todos los comandos en local, también te permite sincronizarlo en remoto y te permite sincronizarlo en dos modalidades. La primera de las modalidades es que lo sincronices directamente con el servidor que te ofrece a tu BIN con lo cual todos tus comandos van a ir allí. No te tienes que preocupar tampoco porque son comandos que van a ir encifrado. Y luego la segunda de las opciones es que te montes tu propio servidor y que vayan a tu servidor. A mí en principio como única y exclusivamente estoy ejecutándolo en mi máquina pues tampoco me interesa mucho que vayan a un servidor. Pero bueno, pero en algunos casos por ejemplo sí que te interesa por ejemplo tener una copia de seguridad de todo lo que has ejecutado tener la misma el mismo historial en todos los terminales que estás ejecutando en fin estadísticas todo este tipo de cosas las puedes tener de una manera muy sencilla. Luego además de esto y a ver si lo encuentro que es lo que a mí me interesa cargo o no a ver yo lo que quería era hacer las buscas esto es search 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 history esto es la importante bueno aquí tienen los comandos importantes perdón a ver si me lo puedo poner en oscurito así mucho mejor esta es la parte importante además de realizar búsquedas que esto es una parte muy importante y que ya como te he comentado anteriormente pues te ofrece la ventaja de poder realizar búsquedas de una manera mucho más práctica que con el simple control R además te permite hacerlo de una manera más cómoda entonces me voy a abrir o me voy a traer la terminal a la ventana 9 así lo tengo una al lado de la otra voy a hacer aquí un poco de cambio así vale y esto lo voy a hacer un poco más pequeño así más o menos se ve ahora así vale si yo ahora hago un a to in a to in search menos c punto lo que nos da a to in search menor c barra punto local barra sara si te das cuenta exactamente los comandos que se ejecutan no son los mismos en uno que en otro porque las búsquedas que se realizan son búsquedas contextuales contextuales referentes al directorio en el que te encuentras pero no solamente esto también puedes hacer búsquedas como a to in search before 2023 05 2024 va a ser mucho 05 27 antes antes de 27 no hay nada pero ahora voy a poner 17 bueno voy a ponerlo entre comillas que mola más 2023 05 27 y voy a poner antes de las 17 08 0 0 si te das cuenta ahora solamente me muestra todas las que son anteriores a esa hora concreta igualmente también tienes el after también tienes el interactive a to in search menos i que te muestra igual que el control r también tienes la posibilidad de limitar el número de resultados marcar desde qué punto quieres empezar borrar parte del historial borrar toda la parte del historial realizar búsquedas en forma inversa en fin tienes una gran cantidad de opciones que en condiciones normales no vas a tener y esto es básicamente una de las grandes ventajas que te ofrecen a tu in a mí sobre todo la parte de pulsar control r perdón control r y tener todo esto y simplemente con pulsar alt por ejemplo 7 y tener ahí a mi disposición el comando que ejecuté hace x tiempo ya me parece brutal así que nada aquí te dejo una herramienta como es a tu in que espero la tengas en tu caja de herramientas pase a formar parte de tu caja de herramientas para que la puedas utilizar cuando tú la necesites y nada más esto es un poco lo que quería mostrarte nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego un poco un poco ¡Gracias!